David Andrade, Lanzarote Games Workout 2A, 2B Arrancamos al minuto, mano Te doy Yo te las cuento 9 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 6, 7, 8, 9, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 9, 10 7, 9, 10 7, 9, 10 8, 9, 10 8, 9, 10 8, 9, 10 8, 10 9, 10 9, 10 9, 10 9, 10 10 11 8, 10 11 11 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Una más 8, 5, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Gracias por ver! 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 Fácil, hermano. ¡Cárgala tú! ¡Cárgala tú! Terminaste super bien los wallboards, rápido. Te ganaste a Oscar. ¡Marica, me tiró el lumbar, hoy! ¡Venga, va! ¿Listo? 10 segundos. ¡Vamos, Tami! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¿Tienes que meterlo? ¡Ya! ¡Tienes que meterlo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vená! ¡Estavisa! ¡Venga, baja! ¡Vamos! ¡Haz otro intento! 20 segundos. Tenías que meterlo aquí arriba. Aguantarla aquí. ¡Tatatá! ¡Ya, ya! ¡Quédate ahí! ¡Pero quédate ahí! ¡Vamos! ¡Pero quédate ahí! ¡Vamos! ¡Llévate el cajón para que midas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Para el tiempo? No. Barra de 20. Disco de 10, disco de 10, disco de 20. Por este lado. Disco de 10, disco de 10, disco de 20. Bola de 9 kilos. Y vamos a medir aquí arriba. Yo te vi la cara cuando me hiciste el no. Es que primero, no creo que viene un poco. Arriba, tenías que descansar en front rack. Ahí, mídelo bien, son 3 metros, ¿no? Ahí está. Tienes que ponerlo más abajo, donde termina la raya del tiro. No importa, si hay más, no importa. Lo interesante es que no haya menos. Ahí, deja que se vea para mí. Ahí está, 3 metros. Arriba, deja. Ok, vale. Listo. Le vuelvo a dar.